Oiga vecina, mejor no venga más Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va y evitamos un problema Verdad vecina, mejor no venga más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival, la mujer cuando es celosa Con lo mío, 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 con lo mío no se meta Con lo mío, 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 con lo mío no se meta O es que usted no ha comprendido que lo ajeno se respeta Y que para un desafío hay que ser mujer completa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido, soy capaz de cualquier cosa Enfrentar a un río crecido o a una tigra mariposa Oiga vecina, mejor no venga más O hablaré con su marido Si allá en su casa el amor no puede hallar No busque aquí, que aquí no se le ha perdido Con lo mío, 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 con lo mío no se meta Con lo mío, 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 con lo mío no se meta O es que usted no ha comprendido que lo ajeno se respeta Y que para un desafío hay que ser mujer completa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido, soy capaz de cualquier cosa Enfrentar a un río crecido o a una tigra mariposa